Estamos ubicados en la mayor parte del complejo maquilero de Choloma, esta carretera que conduce de Choloma hacia Aldea La Jutosa. Hemos tenido relativamente un clima tranquilo, no se han reportado hechos violentos en este fin de semana. Lo que sí tenemos hoy son cientos de personas, alrededor de unas 50 maquilas ubicadas en este sector, donde vamos a tratar de dialogar brevemente con algunas de las personas que están acá, para que nos den a conocer. ¿Qué es el primer joven en busca de este empleo? ¿Cuánto tiempo sin trabajo? Ya tenemos ya aproximadamente cinco meses ya estimados. ¿Cinco meses? ¿Es muy difícil la situación para ustedes como familia? La verdad, muy difícil, porque la mayoría de jóvenes acá tenemos compromisos, familiares, hijos, y la verdad, nos ha costado poder conseguir un trabajo permanente. ¿A qué plaza anda aplicando en este momento? En este momento, a lo que Dios disponga, pues, de que haya alguna oportunidad ahí para la mayoría de jóvenes aquí. ¿Tiene experiencia? La verdad no, la verdad no, pero andamos luchando, pues, para que nos den una oportunidad. ¿Nivel académico secundario? Hasta noveno grado, hasta noveno grado. ¿Es bien difícil también poderse preparar en este país? La verdad sí, la verdad sí. Muchos compatriotas, pues, salen del país mediante a la situación que estamos viviendo, pues, últimamente. Primeramente, salga alguna oportunidad, pues, ¿verdad? Al no encontrar empleo, usted trata de emigrar del país. Correcto, correcto. La mayoría de jóvenes, eso es lo que buscamos, pues, aspirar a un trabajo y mejorar realmente, pues, la economía en la familia y luchar para salir adelante. Muchas gracias. Por acá también otras personas. Caballero, buenos días. En busca de un empleo aquí, vamos a ver aquí, también es un padre de familia que anda en busca de empleo. ¿Cuánto tiempo sin trabajar? Ya tengo como unos cuatro meses de estar sin empleo y aquí andamos, pues, buscando trabajo porque tenemos graves necesidades. Es triste estar en este país, hermano, sin un empleo y a veces uno sale a buscar trabajo, que hacen pruebas a uno, y con un medio error que uno ya cometa en las empresas, ya no lo dejan a uno en una empresa. Entonces, es triste la situación. Estamos pensando más bien, si no hayamos empleo, emigrar, pues, de este país, porque no se puede menos. ¿En qué parte de Coloma viviste? Aquí en los profesionales vivo yo. Y yo le voy a decir algo, es bien complicada la situación aquí, hermano, bien complicada. Estamos pensando, porque imagínense, aquí una persona allá de 40, 45 años ya no le quieren dar oportunidad de empleo. ¿Usted tiene familia? Sí, tengo familia, tengo hijos, tengo hijos. Entonces, es bien complicada la situación, amigo. Y es bastante difícil emigrar hacia el norte, con la inseguridad y todo, y lo más difícil es dejar su propia familia. Así es, es triste. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, ya las personas de la edad, como la edad que tengo yo, tengo que pensar al final en emigrar, porque no me queda de otra. Aquí no hay oportunidad de empleo ya para nosotros. Nosotros buscamos, hacemos el esfuerzo, pero ahí solo Dios con nosotros. A veces no se cumplan los requisitos. Así es, muchas veces nos hacen pruebas y ya cometimos un error en una prueba, ya nos dan la oportunidad. Muchas gracias. Mire, esto es lo que ocurre, compañeros, en estudio. Únicamente es una pila de muchas que hay en este sector maquilero de Choloma y que lamentablemente no para todos hay oportunidad. Y aquí, pues, es lo único que se da, la esperanza de poder obtener un empleo y tratar de no emigrar para no dejar abandonada a sus familias en esta zona norte del país como en muchos lugares de nuestro querido país Honduras. Compañeros, con este informe, junto a Adán y Mazanares, vamos a Estudio Freepal. Buenos días. Gracias. Gracias.